y qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que hacemos aprender a cómo reinstalar un sistema operativo como formatear su computadora bueno no directamente formatear pero pues te vamos a aprender a comentar windows de manera que no se borren los archivos esto por ejemplo bueno ya tengo un vídeo de cómo hacer qué si no puede iniciar iniciar sesión pues algunos métodos o una forma para que puedan solucionar su problema pero si esto no funciona ya que con las últimas actualizaciones estaba tallando mucho o si se les olvidó su contraseña y pues no quieren perder archivos pero no tienen de otra más no la pueden recuperar de ninguna manera y pues lo único que quede restaurar o reinstalar más bien el sistema operativo pero pues tienen miedo a perder las cosas pues esto les va a ayudar para que puedan rescatar las cosas más importantes esto va a funcionar sobre todo con con fotos vídeos documentos importantes con con aplicaciones funciona pero pues es más recomendable volver a reinstalar eso es un balón por menos problema menos que son un juego muy pesado lo van a poder rescatar no se preocupen cómo lo vamos a hacer simplemente les voy a mostrar ellos en este caso estoy en una máquina virtual por lo cual no sé cómo va a estar la calidad del vídeo ahorita que edito voy a ver espero que no tan que no tan baja este pero espero también se entienda vale indicado yo hice una máquina virtual para hacerlo de manera más rápida y más posible y descargar estas cuatro fotos ok voy a poner como ejemplo obviamente ustedes van a tener muchos más archivos yo en su caso descargues cuatro fotos hacia el azar y pues vamos a reinstalar el sistema vale para esto les voy a dejar en la descripción del vídeo varios vídeos que ya hemos subido anteriormente uno va a ser de cómo descargar windows completamente gratis desde desde la tienda oficial desde la página oficial de microsoft y el otro va a ser para los que tengan sobre todo laptops o que tengan comprado una computadora directamente pues de algún fabricante como hp dell etc pues puedan desactivar el wifi no estos dos vídeos van a estar en la descripción del vídeo para que ustedes los vean si es posible antes de que inicien el proceso por si tienen algún problema pues con esto los puedan solucionar vale cualquier otro problema que se les presente pues lo pueden dejar en la descripción y yo voy a estar atento para para solucionar ese problema o para darles algunos consejos no para que no tengan ningún problema y bien entonces bueno una vez descargado el archivo y grabado en su memoria usb y todo eso nos vamos a proceder a irnos a la a la parte de la instalación del sistema vale en un momento regresamos y bueno amigos ya estamos aquí en el pues en la parte de instalación de windows en este caso estoy utilizando la versión más reciente descargada directamente desde microsoft que es la versión 10 pues con las últimas actualizaciones aquí pues configuramos a nuestro gusto en mi caso como nos cargue directamente pues no aparece solamente español esto obviamente se puede cambiar después el teclado lo voy a dejar así latinoamericano ustedes lo configuran de acuerdo a ese teclado vale damos clic en siguiente y presionamos en instalar ahora ahora antes de avanzar si es algún problema de inicio de sesión pueden probar las opciones de reparar el equipo no siempre funciona pero la verdad una en unas ocasiones y si me ha solucionado al menos el arranque que se borra algún archivo que impida que que pueda arrancar el equipo normalmente algún archivo del sistema pues esto si lo puede arreglar vale entonces obviamente contraseñas y todo eso pues no tanto entonces bueno vamos a en este caso instalar la vamos a dar aquí instalar ahora y pues este tutorial también les va a servir a los que nunca han instalado un sistema operativo vale no nada o que quieran inclusive formatear todo ahorita yo les voy a explicar a detalle eso en este caso nos pide una clave de producto ustedes la tienen o la compraron o algo la ponen si no no se preocupen simplemente no tengo una clave de producto aún así nos va a dejar instalar sin ningún problema aquí nos va a preguntar que versión vamos a querer en este caso pues seleccionan la que ustedes quieran yo voy a elegir la Windows 10 Pro simplemente aquí los términos de licencia va a aceptar siguiente y bueno aquí viene lo más importante nos va a dar dos opciones una si queremos actualizarlo es decir si nosotros tenemos por ejemplo un Windows 7 Windows 8 y simplemente lo podemos dar en actualizar y nos instale y aquí si nos respeta y nos deja todos los archivos que tengamos vale es simplemente una actualización cosa que también lo pueden hacer desde el Windows Update pero en este caso pues bueno lo que nos interesa es esta opción de personalizada vale que es donde nosotros podemos hacer particiones podemos hacer algunos cambios en nuestro disco duro vamos a dar aquí personalizado y listo aquí nos van a aparecer todas nuestras pues nuestras particiones nuestros discos duros que tengamos instalados aquí viene la parte importante aquí nos dice que espacio libre tenemos de cuánto es nuestro disco duro y en mi caso pues nada es uno solo entonces tengo particiones creadas que el mismo sistema me genera que vamos a hacer si ustedes ya quieren borrar completamente todos y ya dicen no saben que yo quiero instalación limpia y ya no quiero saber nada de mis archivos de mis packs nada de eso seleccionamos la unidad principal le damos a eliminar o formatear y empezamos así a hacer con todo eliminar eliminar todo formatear hasta que nos deje una sola partición en este caso yo no lo voy a hacer porque también el propósito del video es aquellas personas que quieren rescatar sus archivos importantes pues simplemente seleccionamos la unidad donde la principal vaya que es esta por ejemplo la de 50 gigas en mi caso la selecciono y no le voy a mover nada absolutamente nada simplemente selecciono y siguiente nos va a tirar este este mensaje que dice si la partición que le diste tiene archivos de una instalación anterior de windows esos archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada windows.old o windows old ok simplemente este dice que podemos acceder pero ya no acceder a los archivos pero ya no a la versión anterior de windows le damos a aceptar y listo va a empezar a copiar todos los archivos va a empezar a realizar la instalación vale yo voy a pausar porque esto depende mucho de su computadora de su disco duro si es un estado sólido va a instalarlo demasiado rápido en mi caso como es una máquina virtual va a tardar demasiado vale entonces yo ahorita pauso el video y ahorita regresamos y bueno amigos ya una vez que termine de pues de instalar todos los archivos necesarios nos va a empezar ya lo que es esta pantalla de inicio simplemente la configuramos a nuestro gusto la verdad la pantalla es muy intuitiva entonces creo que por este lado no pues no creo que haya tanto problema no este para configurar ponen su cuenta si es que tienen este tu gran usuario etcétera vale yo de igual forma voy a pausar el video y ahorita que ya termine de configurar de configurar todo esto este regresamos vale y bueno amigos ya estamos aquí en el escritorio ya una vez terminando de configurar y todo eso pues ya estamos aquí y simplemente para acceder a nuestros archivos vamos a ir aquí a la carpetita vamos a abrir los documentos vamos a ir aquí a este equipo y bueno en nuestro disco duro en nuestro caso disco local C y aquí se nos creo como decía en la carpeta que decía la el aviso de cuando íbamos a instalar el sistema de windows punto alt la abrimos y pues aquí va a estar todos los archivos pues como si entráramos al disco local C pero del anterior sistema en archivos de programas a todas las aplicaciones y juegos que se hayan instalado en esta carpeta y para ver nuestras imágenes como como les había comentado yo guardo unas así al azar para hacer la prueba si nos vamos aquí a imágenes yo no tengo nada entonces nos vamos a ir aquí al disco local C windows punto alt vamos a ir usuarios bueno en mi caso mis usuarios se llamaba DSEC y aquí nos van a aparecer todas las carpetas que teníamos en este caso yo guardé todo en imágenes y aquí están mis imágenes que yo había descargado obviamente todo esto pues lo que ustedes tengan sus documentos, música, videos, etcétera pues van a estar aquí vale regresamos aquí a windows punto alt ya los archivos de programas como les decía van a estar los archivos pues de todo lo que hayan instalado vale como les recomiendo bueno más bien como les mencioné yo les recomiendo que pues lo utilicen más para archivos pues importantes no de documentos las aplicaciones como quieras pueden volver a instalar o a descargar y bueno amigos pues eso sería todo espero les haya servido para aquellas personas que no sabían cómo instalar un sistema y sobre todo aquellas personas que quieren que querían hacerlo pero tenían miedo a borrar sus documentos sus archivos importantes pues de esta manera lo pueden hacer sin necesidad de perderlos vale ya una vez que ustedes respalden todos esos los pueden borrar para que tengan más espacio en su disco duro vale nos vemos hasta la próxima amigos adiós y y y y y y